No me mate por favor, no me mate por favor, no Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury y como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español Vengo a traeros un nuevo episodio de Resident Evil 2 Remake Como estáis viendo, comenzamos un nuevo episodio Tenemos algunas cositas que hacer Yo también tengo aquí una chuletita de lo que nos queda por ahora por hacer Porque ya sabéis que es un mundo bastante grande Y si no estás un poquito informado, pues te vas perdiendo entre planta y planta Entre pasillo y pasillo y puede que te coja un zombie y te mate, ¿vale? Así que bueno, he leído un poquito la guía y vamos a seguir con la historia Deciros que antes que nada tenéis que suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de TGN en Español Que ya sabéis que todos los sábados tenemos Resident Evil 2 Remake hasta terminarlo Vosotros elegiréis por redes sociales que juego jugar la próxima vez, el próximo evento o cuando lo terminemos, ¿vale? Ya sabéis que en la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook para seguirnos La encuesta será por Twitter, así que tenéis que seguirnos Pero ya, ya le das a la descripción y nos seguís en Twitter Activar la campanita de notificaciones en el canal de TGN en Español Y suscribiros al canal muy importante Suscribiros y activar la campanita de notificaciones Así que, todo dicho Introducción correcta Vamos al modo historia Cargar partida A ver, la última fue... Ahí, 23, perfecto Abriéndose paso a través de las calles infestadas de zombies Vale Estamos en la zona baja por lo que veo Vale, a ver Esto es... Como un baúl Ahora mismo no queremos el baúl Y esto para guardar la partida Vale, aquí podríamos guardar cosas Aquí podríamos guardar cosas Pero en el inventario ahora mismo tengo algo Vamos a ver Tengo una tecla Vale La tecla de repuesto Tengo una batería Tengo la munición Aquí también hay una hierba roja Y un libro rojo ¿Qué tenemos que ir haciendo? Pues ir buscando cositas, ¿vale? Por ahora no voy a guardar nada ahí Por ahora no Vamos a ver Tengo por aquí algo apuntado Y es que tenemos que ir a la sala de operaciones En la planta baja Sala de operaciones A ver ¿Dónde se encuentra la sala de operaciones? Se encuentra aquí Vale Pues tenemos que ir a la planta baja Para ir a la planta baja Vamos a ver por dónde se va Vale, parece que es por aquí Planta baja Genial Pues ahora tenemos que ir por aquí Tengo munición Seis balas Parece que vamos bien Parece que vamos bien Cogemos este pasillo Y estamos llegando a la sala de operaciones Pero aquí Parece que no hay Dónde bajar Estaríamos justamente Por aquí Pero no podemos bajar Así que quizás tengamos que dar la vuelta O bajar a otra planta Aquí dice Eh De Depósito Habitación, depósito Vale A ver si podemos bajar Bueno, pero bueno, pero bueno ¿Y este tío? Ahí está el vicio malo Mira Aléjate He fallado un tiro No me gusta fallar tiro Porque aquí las balas Están un poco A la orden del día Me voy a quedar con estas tres, ¿vale? Eh No puedo abrir Mal asunto No poder abrir No es buen asunto, ¿sabes? Porque tenemos que bajar Tenemos que bajar Aquí un depósito Este depósito Es para poner las teclas Yo pensé Que en el episodio anterior Lo pusimos Vale Pero Vamos a poner en el 2 Que creo que es donde lo teníamos que haber puesto A ver Ahora La 102 Lo abrimos 102 Enter Perfecto Esto lo hicimos anteriormente Pero Quizás no se guardó Pero bueno Lo hacemos ya La 102 Correcto Está abierto Y cogemos la pólvora Que está por aquí Genial Ahora Después de la 102 Tendrá que estar Tendrá que estar la 201 Algo así 203 No se puede 208 Vale 208 Genial Entramos Son cartuchos No los necesito Ahora mismo Pero ¿Qué hacemos? ¿Lo cogemos o no lo cogemos? No lo vamos a coger ¿Vale? Porque los cartuchos ahora mismo No los necesitamos Necesito esta tarjeta Que no la tengo Entonces tendríamos que ir por ella Tendríamos que ir por ella Tendríamos que ir por ella Pero Depósito de seguridad Estamos aquí Tenemos que ir a la sala de operaciones Sala de operaciones Vale Creo que Este ¿Por dónde ir más? Aquí hay algo No No hay nada Creo que es por aquí ¿Verdad? Sí Salimos por aquí Vamos Hacia aquí ¿Y por qué dio un bicho malo? Tendré que andar Todo el pasillo Pero me dice Exit Claro Pero por aquí no se puede Porque si bajáramos Hay una barrera Tendría que hacer hacia arriba Y hay otra barrera Entonces Necesitaría Necesitaría Poder entrar por algún lugar Para la sala de operaciones Que imagino que por aquí tampoco se puede Claro Porque tendría que llegar Seguramente Es esta puerta Pero claro Esta puerta pone salida Sala de operaciones Tendría que estar por aquí Tendría que entrar por aquí O esta ventana Vamos a ver Quizás subir por aquí Por una ventana o algo No No, no, no No, no, no Por aquí no es Por aquí no es Vamos a ver la entrada Mira, aquí hay una puerta Aquí hay una Puerta cerrada Que por esta puerta Podría entrar en otra puerta Encadenada Esa puerta cerrada Que es esta ¿Cómo abrir la puerta? Porque no me dice usar la llave No me dice usar la llave Vale Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vale Es que en la sala de operaciones Es donde tengo el dispositivo electrónico Para hacer un detonador Con la pila Vale Vamos a hacer algo Por aquí no se puede Por allí estamos viendo que tampoco Por aquí no se puede subir Vale Ya os digo que no veo ningún episodio De ningún gameplay Me gusta pasármelo a mí ¿Vale? Vale Vale, por aquí Ya está todo visto Supuestamente Vale Esto está abierto Esto está todo cogido Y esto está todo visto Ahora tendríamos que coger Por ahí se puede entrar De alguna manera Porque esta puerta Creo que también está cerrada Vale, está abierta A ver Aquí necesitaba No, aquí no necesitaba yo nada Esta estatua Esta estatua Vale, aquí ¿Se puede abrir? Sí Ajá Creo que por aquí podemos ir A la sala de operaciones Creo que por aquí podemos ir A la sala de operaciones ¿Vale? Vale Aquí es donde estaba ¿Me puedo ir? ¡Ay, me cago en tu prima! Vale Debes ir recto ¡Ay, me cago en tu prima! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vale Nos hemos librado Ahora aquí hay otros Aquí hay otro Y esperemos que no me he cogado Vale, la sala de operaciones Está por aquí la puerta Entra, me cago en tu prima Cierra Vale Está cerrada No sé si entrarán, ¿eh? Zala de operaciones Perfecto A ver Aquí necesito Un detonador Un detonador Que no sé dónde se encuentra Vale, allí creo que veo Balas Le pueden desear Dulce ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera! ¡Recarga! Me voy a hacer eso en la cabeza ¿Vale, chaval? Porque tú no te levantas más de ahí Seguro Seguro que no Vale, vienen más, ¿no? Pues vale Os quiero pero lejos Vale, mi puntería tampoco es muy buena Me cago en la opción ¡No, no, 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 no Fuera de aquí ya, hombre Fuera de aquí Vale, con esto tengo que cortar el candado Para poder menearme Fuera Espera, cierra la puerta Vale, dispositivo electrónico Perfecto Esto con el detonador Con la batería Combinar Perfecto Detonador Genial, ya lo tengo Ya lo tengo Pero necesito bala, por favor Sinceramente lo que necesito es curarme, ¿sabes? Necesito curarme Combinación de esto, no Lo que me quiero tomar es esto Claro Eh, combinar ¿Con qué puedo combinar esto? Con nada Con nada No lo puedo combinar con nada Vale, tranquilo A ver, ¿aquí qué es lo que hay? Vale, aquí tengo una granada ¿Qué puedo? Sí Puedo porque no puedo servir Vale, aquí Esta llave No se puede usar Porque necesito una roja Una llave Adornada Ajá Fue bonito Toma, compañero Me dice Locker cap Me va a hacer daño No sé Vale Esta la abrimos Y entramos Perfecto Vale, esta puerta ya está abierta Por si queremos entrar de nuevo Vale, perfecto Una vez que tenemos eso Tenemos que ir a la planta Creo alta Eh, subir a la tercera planta Vale Eh, subir a la tercera planta Pirí, pirí, pirí A ver si no nos encontramos Más zombies por aquí Porque es más del mía Están vomitando ¿Qué están haciendo? Vete Segunda planta Tercera planta No quiero saber nada de vosotros No tengo No tengo nada de munición Tío No tengo nada de munición Vale Estamos aquí En la tercera planta Esto ya lo hemos registrado Y tenemos que entrar por aquí No me fío de lo que hay aquí Creo que ya hemos entrado Vale Tenemos que ir al almacén oeste Que tenemos que entrar ahora Por la puerta de la izquierda A ver si no está más abierta Despacio, despacio, despacio El almacén oeste Vale Almacén oeste Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Creo que por aquí había alguien malo Creo que por aquí había alguien malote Y lo malo es que no tengo bala Vale, la estatua está allí al fondo Porque tengo que cogerle un brazo Aquí tenemos que ponerle el detonador Genial Le vamos a poner aquí el detonador Perfecto Aquí Pulsar Aceptar Aceptar Quítate Corre Vamos a verlo Vale Despacito, despacio, despacio Despacio, despacio Aquí está la medalla que tenemos que conseguir ¿Vale? Aquí está la medalla Vale, a ver No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilo A ver Tengo que buscar una mujer Una mujer Vale Y ahora tengo que buscar una flecha Flecha Esto es una flecha Vale Y ahora Creo que es La serpiente que es esta Tenemos la medalla Medallón de doncella Tenemos las tres, chicos Tenemos las tres, los tres medallones Y claro Ahora vienen los zombies Ahora viene un problema Activa la estatua De la diosa Activa la estatua de la diosa Activa la estatua de la diosa Tenemos que ir abajo, ¿no? Mierda Eh, compañero Toma Su patilla se me deja A ver A ver, a ver Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Eh Vale La estatua la tenemos ¿Vale? La estatua la tenemos Ahora tenemos que ir A la sala de arte Que la sala de arte Imagino que se encontrará En una planta más baja Ahora tenemos que ir A la biblioteca Quitarnos del medio Todo esto Coger el medallón E irnos Ay, ay Me cago Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera La puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta No, no, no No me de No me de No me de Me quiero ir 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 No me mate, por favor No me mate, por favor No No me digas que he muerto Tío Continuar A ver Dónde me sale No me digas que he muerto Los leakers Tío Estos son malísimos No tengo munición Ahora de nuevo hecho A ver Era Tío Vine ya por mí Era una mujer Era Una flecha Y aquí una serpiente ¿Eh? Esa es la serpiente, ¿no? O sí Vale, la tengo Tenemos que bajar A ver Ahí me decía Mantén pulsado Tenemos que ir despacio Despacio Vale Es que ellos no nos escuchan Porque están ciegos Ahora mismo No Fuera Fuera Te la he metido La boca se va Mantenerá 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 Que me coge Que me coge Tío El leakers Déjame 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 No Tío No ¿Qué viene? ¿Por mí? Necesitaba bala, tío No voy a poder abrir eso Me voy a tener que ir Lo más rápido posible A ver Eh, la mujer A ver La mujer La mujer Aquí Aquí La flecha Y aquí La serpiente Vale Tengo el medallón ¿Vale? Hasta aquí Todo correcto Vale Hasta aquí Todo correcto Ahora Me voy Me voy Fuera Vete 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 Pero Vete Corriendo Corre Vete 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 Vale Me he ido Me he ido Fuera No, me había ido 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 No, no me persigue ¿No? No me persigue Me lo voy Me deje Que me deje Vivi Me lo voy a apuntar Subir Subir Tercera planta Abrir Puerta de mueble Madre mía Cuidado con el viso Lo voy a poner en grande Cuidado con viso Ahí está Lo voy a poner en círculo Voy a ir a ponerle medallos Y que venga el quien quiera Me cago en tu prima Fuera Esto lo guardamos Sobreescribimos Ya estoy aquí Lo sobreescribo Vale, aquí que es lo que quiere Eh... Munición Pórbora Aquí no tengo que hacer nada Porque no tengo diapositivas Ni tengo nada No sé que es lo que hay que hacer aquí Vale Así que me voy Lo que quiero son balas Los neoglativos Contienen pruebas Vale ¿Qué quiere? Yo lo que quiero es irme ¿Y dónde hay más munición? Toma Vete PST Vale Me voy con la compañera Oficina De la oficina Creo que tenemos que pasar ya A la biblioteca ¿No? A ver Por aquí Vale, perfecto Pon el medallón Por favor Pon el medallón ¡Ólala! A ver ¿Qué me encuentro ahora? Busca Una Salida Sí, señor Busca Una Salida Compañero ¿Cómo te encuentras tú? Parece que se encuentra Regulín Regulín A ver Tenemos que ir a la sala de arte ¿Vale? Sala de arte Sala de arte Sala de arte Sala de arte No se encuentra aquí Aquí no está la sala de arte Imagino que se encontrará Vale Lo de busca Una salida Lo tenemos Perfecto Esto lo vamos a guardar aquí Vamos a guardar la partida Por si nos matan Porque estamos a punto de morir Aquí Sí Guardando Genial No habrá por aquí Una falita Que le sobra a alguien ¿No? Una falita Por favor No veo que no A ver aquí arriba Un gotero Por lo menos Que yo me pueda curar Sala de arte Pues la sala de arte Puede que eche En la segunda planta En la segunda planta Sala de interrogaciones Pues vale Pues vamos a la segunda planta De nuevo Al menos ya lo hemos guardado Que por aquí Hemos visto anteriormente Que no había nada Pero aquí por aquí detrás Quién sabe Detrás de una Pared puede haber algo Estoy más muerto que vivo Que lo sepáis Estoy más muerto que vivo Eh Sala de arte La sala de arte Puede que esté arriba No va a estar abajo Vale Busco una salida Busco una salida Busco una salida Eh La sala de arte Debe de estar aquí arriba Aquí Duchas Oficinas stars Vale Sala de espera Sala de arte Aquí está No me diga que está la tercera En la segunda planta Porque está Imagino que será la primera Claro Esta debe de ser la primera Esta debe de ser la primera Voy a apagar La era un dictonado Porque aquí en España Es verano ¿Sabes? Vale Sala de espera Y por aquí Paso a la sala del arte No te enteras Que hay aquí un zombie Ahora que hacemos con él Ahora que hacemos con el tío Ahora que hacemos con ese zombie Cine bala No puedo combinar la pólvora con algo Eh Combinar ¿Con qué? Con esto Y esto no me lo puedo tomar Examinar Claro una hierba roja Será para algo tío La hierba roja Será Claro para combinarlo con algo Pero A ver Sala de arte Está aquí Aquí hay una hierba Para curarme Hierba verde Si cruzamos esta puerta A la derecha Vale perfecto Corre 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 Vete 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 Vale Sala de arte Aquí hay hecho para curarme Cualo 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 Vale 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 Perfecto Tómatelo Usar A ver La sala de arte se ha quedado otra La sala de arte se ha quedado otra Y tenemos que ir Vale Esto está ardiendo Y la sala de arte Para entrar Necesitamos dar la vuelta Fuera 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 No 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 Pero dale Hazle algo Tío Y el cuchillo Donde lo he dejado Cuchillo no hay Este es el que me va a matar Hazle algo Te va a dar un poco Y te va a matar Te mató Por poco Por poco Por poco Por poco Has estado al límite Al límite Al límite Esta es la sala de arte No me digas que hay alguien Vale Perfecto A ver Aquí hay algo La gema roja El rubí que cautiva a Eduardo El príncipe negro La perla que la reina del nido dejó seca Y el diamante vale Tampoco quiero leerme ahora la biblia ¿Sabes? Perfecto Eso está Dime que aquí va la Tarjeta de llave Esto La necesito para entrar En Vamos a llamarle No es la comisaría Porque la comisaría es todo en global Pero sí que es Donde están las armas Para coger La escopeta y munición Que es muy importante Vale Aquí Aquí Tenemos que hacer algo Aquí tenemos que hacer algo Vale Y es esto Que el brazo izquierdo Lo pongo aquí Y ahora el brazo izquierdo Lo tengo que combinar Con el libro Vale Brazo izquierdo con el libro Vale Y ahora aquí Ponerlo Eso es Y coger el diamante rojo Esto es mío Cetro Perfecto El cetro Ahora Lo tenemos que examinar Alejar Alejar Cetro En la A Y coger las joyas rojas Perfecto Las joyas rojas Las tenemos Tenemos las joyas rojas Tenemos aquí también El brazo Que se lo hemos puesto Ahora Tenemos menos munición Que 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 Pim pam pum Me cae para aquí Algo de munición A ver Tenemos la tarjeta Del arsenal Tenemos El brazo izquierdo De la estatua Lo hemos combinado Con el libro rojo Y hemos usado El cetro Vale Vale Perfecto Ahora Necesito Ir Necesito ir A la armería A la armería Que está en la otra punta Me cago en su prima Que por aquí No vamos a poder coger Por aquí ni nada ¿No? No Vale Hay zombies por todos lados Y la armería Vale Tenemos que bajar Voy a coger todo recto Y voy a buscar la armería Ajá ¿Qué tiempo llevamos de gameplay? Por cierto Tenemos que terminar ya Tenemos que terminar ya Que ya llevamos Bastante tiempo Bastante tiempecito Chicos La armería es donde se encuentra Se encuentra Por aquí Pues no Vamos a guardar aquí la partida Hemos hecho bastantes cosas Hemos encontrado el cetro Las gemas rojas Hemos cogido también otra medalla El medallón Así que bueno Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Dejad vuestro like Favorito Compartidlo con vuestros amigos Y espero que el próximo sábado Estéis aquí Esperándome Porque tenemos que hacer varias cositas Ir a la armería Y buscar una salita Nos vemos Dejad vuestro like Si os ha gustado Y si habéis llegado Hasta el final Ponedme Furi Gracias por Acompañarme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!